Ay, esta noche es muy especial, creo que todas las canciones son mis favoritas. Ahora vamos a recibir a Romeo Santos, el rey de la bachata. ¡Sabumafu! ¡Sabumafu! ¡Romeo Santos! Hoy se viene con obsesión uno de los primeros éxitos de aventura, el grupo del cual usted fue parte en los inicios de su carrera. Así es, Carlito. Vamos a entrarle fuerte, con ánimo, con todo el ánimo del mundo y espero que le guste a todos. Saludo muy especial también para toda la gente de Orellana, toda la Amazonía, Echendía, Esmeralda, Guayaquil, Bahía, todas las partes donde está. Un beso muy grande. Este hombre ya parece político, saluda a todo el mundo. Está bien, don Romeo, por favor, ubíquese en su posición. ¡Vamos! ¡Preparados! ¡Suerte! Yo los dejo a ustedes con el rey de la bachata, Romeo Santos. Y yo me llamo, Romeo Santos. Yo me llamo, Romeo Santos. ¡Hola, hola! Solo escucho. Son las cinco en la mañana y ya no he dormido nada, pensando en tu belleza, loco voy a parar. El limson es mi castigo, tu amor será mi alivio, y hasta que no seas niña, no viviré en paz. Y conocí tu novio, pequeño y no buen mozo, y es el que no te quiere por su forma de hablar. Además tú no lo amas, porque él no da la talla, no sabe complacerte, como lo haría yo. Pero tendré paciencia, porque no es competencia, por eso no hay motivo para yo respetar. que lo sigo. Por eso no hay ceux heimiento, todo es el que me sirva, no soño lo que importa. Lo que no lo hacía, y es que no lo hacía, Pasé por tu goleo, me informan que te fuiste, como loco te fue a alcanzar Te busqué y no te encontraba, eso me preocupaba Para calmar mi ansia yo te quería llamar Pero no tenía tu número, tu familia ya me lo negó Ser bonito mucho me ayudó, eso me trajo el sol Yo sé que le gustaba y le dio una mirada Con par de palabritas tu número me dio De celular llamaba y tú no contestabas Luego te puse mi peri y no había conexión Mi única esperanza es que oiga mis palabras No puedo, tengo novio No me enganches por favor He escuchado por favor ¿Qué es? Me estoy perdiendo el control No me enganches por favor Yo no voy No me enganches por favor Si te encuentras un teatro a ver si me ayudaba Pues ya no tengo amigos por solo hablar de ti No hay quien quiera es sanarte para intentar besarte Pero posible no puedo morir si yo no pueda morir Y quizás pienses que soy tonto Digo que también loco Pero es que en el amor soy muy orina No enamoro como otros Conquisto a mi modo Amar es mi talento Te voy a enamorar Disculpa si te ofendo Pero es que soy honesto Con nudo y detalles Te escucho a mi versión Una crema y chocolate Contar y devorarte Llevarte a otro mundo En tu mente corazón Te envidio una aventura Caigamos de locura Voy a hacerte caricia Que no se ha inventado Que yo me llamo ¿Qué? Digo mi falda Es un poco sesión Y no Llevarte a otro Y no Es un poco sesión Y no Llevarte a otro ¡Chiquita! ¡Romeo, Romeo! ¡Romeo, Romeo! ¡Romeo, Romeo! ¡Qué presentación, señores! Buenas noches. 5-5-3-3, con el nombre Romeo, si le gustó la presentación de este señor, esta noche yo me llamo. Ahora escuchemos a los miembros del jurado. Yo deliraba en este escenario, yo era así, quería sacarme la cola. ¡Qué bien, Romeo! No me defraudaste. ¡Qué canción, qué show que te mandaste! ¡Me encantó! Tu voz es exacta, la de Romeo Santos. Eres un actor además, eres un seductor, eres un negro precioso. ¡Eso! ¡Bravo! Oye, qué bien, buen trabajo. Hiciste un buen trabajo hoy, particularmente bien. Lo haces igualito, igualito a Romeo Santos. Mira, ayer algunos tuiteros me decían, claro, ¿por qué no dices de una vez que no te gusta la bachata? No sé qué. La bachata, señores, me encanta. Yo soy testiga. Tienen el teléfono. En el teléfono. No sé cuántas gigas de bachata. La bachata me fascina. Por ejemplo, uno de mis cantantes favoritos... ¡Tiene que bailar! Así, que baila así, tatatatá. ¡Tarantatá, tatatá, tatatá! Ya. Listo. Oye, la bachata, uno de mis cantantes favoritos es Juan Luis Guerra. Y tiene unas bachatas increíbles. A partir de Juan Luis Guerra uno puede empezar a disfrutar realmente de la bachata. Tú lo has hecho fantástico esta noche, así que te felicito. Eres exacto a Romeo Santos. Exacto. Muchas gracias maestro, muchas gracias Romeo, esta es la canción Que más igual te sale Definitivamente La primera vez que lo hiciste Y esta, como siempre te lo hiciste Y es como sentarse a escuchar el disco de aventura Así, tal cual Te felicito por algo Porque tú te mantienes en el personaje Desde que estás detrás de la pantalla Porque tú no hablas así O sea, tú imitas desde que estás detrás de la pantalla Te felicito por eso Sí, sí, sí Muchas gracias Muchas gracias A todo este público hermoso que ha venido aquí Que vivo aquí Que está en fiesta Y a toda mi gente que nos está apoyando Muchas gracias